¡Hoy! Más ágiles que Globito, más graciosos que Chirrisquaz, más divertidos que Cepillín, más chistosos que Yoho Yoho, más entonados que Lapicito, más espectaculares que Carambola. Venimos de una familia legendaria de entretenedores, con ustedes, Empanadín y Ronchita. ¡Eh! 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 ¿Cómo estás? Bueno, ven a ver, por favor, que sepan con la rula que hay. ¿Por qué están pirateando las canciones? Que lo de que se cae el besito dice, así dice ella, así dice ella. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Empanadad de calabaza! Espérame. Que lo escuché en mi subconsciente, señor. Así me dejaba la nariz afuera de un bar. ¡Oyeme empanadín! ¡Empanadad de calabaza! El panadero con el pan. 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 Bueno, ¿se puede saber por qué están aquí? ¿Made? ¿Se puede saber por qué están aquí? Hoy estamos aquí por un día especial. Porque hoy... No, no, no. Porque hoy, señor, hoy nacieron todas las flores y cantaron los ruiseñores. Esto es dedicado para ti. Hoy toca la tanda. ¡Sube! A Nuevo León. ¡Hoy cumpleaños, Valeria! Y se estarán presentando. Espérame, 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 espérame. Parece pancarta de barda, de presentación. Parece que estás tocando la marcha fúnebre. ¿No le puedes poner un poquito más de ritmito? ¡Chiste, cotorro! ¡Oh, no, no! ¡Felicidades, Valeria! ¡Ay, me guardé el pote! El amor que te tenemos, Valeria, en Acábatelo es tan grande como tu club de fans que te vino a ver. Es tan grande y tan fuerte y tan masivo. Él vino en nombre de todos los que no pudieron por el frío. Lo sabemos. Esa pancarta de 300 pesos. Toda la mañana se pasó haciendo... ¡Alabío, alabao, alabim, bomba, Valeria y su club de fans! ¡Ra, ra, ra! ¿Qué va? ¿Ah, que tú quieres decirle algo? ¿Ok? ¿Qué quieres decirle? Valeria. Que todo lo maravilloso te pase. ¡Ay, yo, Valeria! Se emocionó porque le bajaste al novio y ella quería... ¿Qué traes? Debe de estarte peleando tú, ronchita. Que sus mejores deseos son que te la pases muy bien. ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! Muchas gracias, Mayito. Ahora te van a brindar las palabras que una vez te dijo la transparente. Es que no se ve. Es que no se ve. ¡Chocolado! No la veo, señor. Está desaparecida con el conducto. Felicidades. ¡Ay, ya no estás parecida! ¡Qué seco! Sí, lo es, señor, pero no tiene sentimientos. Entonces, felicidades. Te quiero, que no quieras a nadie. Yo estoy feliz. Que te la pases de lo mejor. Que se cumplan todos tus deseos. Y que... Y ya. Y ya. Ok. Ahí está. Como cuates, carajo. Valeria. Valeria, detrás de esas cortinas hay alguien que viene a verte. ¡Vale! Y Brandon tenía razón. A ver, Valeria. Se ve perfectamente bien así como que eres una mujer de hierro. Que eres una mujer que sí es muy difícil que expreses tus sentimientos. ¿Hay algo que te hace llorar? La cebolla. El estómago. Las cebollas porque tienen capas. Estoy preguntando acá, Valeria. Gracias. La película de Hashi. ¿Para qué quieres saber? ¿Para hacerme llorar? No, no, no. Simplemente para saber que la gente sepa, tus seguidores sepan qué es lo que te hace llorar. Qué buenos sentimientos puedes tener. Cuando estaba con coño. Me hace llorar. Espérate, ¿por qué le quitaste el micrófono? Cuando un familiar fallece, Mayito, lloró. Cuando la cruda me despierta en la mañana. Ah, esa cruda y la cocida, ¿cómo? También lloras. Lloré. No, en serio. ¿Hay una cosa que te puedas sentir así como decir, se me arroba el corazón, veo una cosa, una escena, alguna imagen, una canción? A mí, desnudo. No, nos lloramos todos cuando tenemos desnuda, diciendo nada más Valeria. Pues hay videos que pasen en YouTube, como de concientizar. Concientizar, sí, claro. De choques, de los perritos, eso me hacen llorar, poquito. Eso me hace llorar, gallito. Una melodía preciosa. Ya se acabó el programa. Eh, 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 ¿sabes qué? Quítate esa nariz, te lo juro. No, eh, no me la quite porque se me cae la otra. ¿La tienes? La tengo agarrada con cinta. O sea que la cintita esta es para... Acabo de operar la nariz ahí con Flor, ahí donde va Flor. Ok, unas palabras, unas palabras de buenos deseos para Valeria. Si es que alguien quiere. No, tú no tienes que hablar. Marina. Yo ya, obviamente también ahorita antes ya la había felicitado, pero aún así le vuelvo a decir que gracias por todo, gracias por tu apoyo, porque me ha dado apoyo y me ha dado consejos, me ha estado apoyando mucho en muchas cosas. Y nada, que la aprecio mucho a pesar de cualquier cosa y también que ya la, ya la, pues conozco desde hace muchos años. Ya la conozco. Ya la, ya la, no la. Sí, la. Ya. Ya. Ok, sobra, sobra. Ya para que, para que te aconsegue Valeria y Russo, hijo de su madre. Jessica. Vale, que cumplan muchos años más, muchas felicidades. En tan poco tiempo que te conozco me caes muy bien, me gusta que eres... Hipocesía. No, me gusta que eres... No, son mentiras, me cae bien. Tenemos que acostumbrarnos a esas voces porque las vamos a empezar a ir del más allá. Me gusta que eres muy sincera. No tienes pelos de la gente. ¿Sincera? Sí. Y pues muchas felicidades, pásatela bonito, ¿eh? ¡Sale! ¿Bailamos? A ver este Brandon. Feliz cumpleaños, ya. Dale una brisa. Que me diga algo más padre, o sea, que aproveche que todavía me tiene en vida. No, señor, porque así lo hicieron a mi amigo Chocolop, no se vale. A tu amigo. Pues si Valeria fue el que le dijo cosas bonitas y todo eso, Valeria fue... Chocolop todavía dijo, ah, es que ella sí me cae bien por transparente, dijo. Ya, ya la felicité, no vio. Unas palabras. ¡Qué coña, te lo morí! Tú, tú me pellizcaste y me está ardiendo. Ya rompí, ya rompiste el kirmi. Señor, señor, acaba de pasar algo más y me traje un pastelito, Valeria. ¡Ay, mira! Y Javi, como nunca come pastelito, se lo quería llevar. ¡Oh, dale su pastelito! ¡Quítale el precio por lo menos, papacito! ¡Ay, papá! ¡Sí, güey! ¡Buenas palabras! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya le partiste! Bueno... Se me cayó la carilla y la baratilla. Oye, aguas con ese porque creo que se lo iba a dar a la loca. Aguas con ese. ¡Ya no le digas sí! Señor, ya no le digas sí. ¿A quién? ¿A la loca? A la otra loca. ¿A cuál loca? ¿A esta loca o a la otra loca? A la otra se llama Angie Wood. ¡Pérate, espérame! Yo no estoy loca. Hija de Mickey Wood. Espérame, espérame. Yo no dije nombres, tú lo dijiste. Yo nada más dije la loca y la otra loca. Ok, adiós. Lo que pasa es que ya le pegan. Chico, permiso. ¡Mi palabra! Dios, Valeria, te quiero desear un feliz cumpleaños. Que te consientan mucho. El paladín, el paladín. Aguántate. Yo no quería hacerlo. Tú, tú, tú. Ok. Y... Órale. Ojalá, ojalá que siempre sigas siendo esa persona que te caracteriza muy única, muy especial. De repente me dio... Muy chistosa, señor. Me cae muy bien, Valeria. Por eso le hice este pastel con mis manos. ¡Órale! ¿Cuántos pastelitos? ¡El abrazo! ¡Hombre, qué bárbaro! ¡Hombre, chapoño! ¡Fuera! Señor, yo también le quiero decir que pasé un bonito día. ¿Yo? Sí, señor, usted. ¡Qué linda! No, señor. Valeria, la cumpleañera. Pues, Valeria, ¿qué te puedo decir? Eres una persona... Parece como... ¡Díselo! ¿Qué le puedo decir, señor? ¡Díselo! Que alguien nadie le haya dicho, señor. Pues, dile... Es como un ratoncito chiquito que siempre anda haciendo muchas cosas. ¡No, no! Que nomás come queso. Como que siempre está planeando qué hacer. Es muy movida. Va al gimnasio. Este... Come periódico. Nada más está pensando qué crear. Y yo la quiero mucho y deseo que se pase un bonito cumpleaños. ¡Eso! Siempre está planeando los outfits y qué ponerse. Yo también quiero mucho a Valeria. Y estoy orgulloso. Ok, qué bueno. ¡Como quiere, no te! Y es la primera vez que el color naranja dura mucho. Es la primera vez que el color naranja dura mucho. Sí, porque había otros colores naranja que se iban a los dos meses. Por ejemplo, ¿quién es? No, así déjelo. ¡Gabriela! ¿Epanadín? ¿Qué hace ese panadín? Está, está, está leyendo, está... Está, está componiendo... ¡Dibujando, señor! ¡Dibujando! ¡Ah, dibujando! Tengo mucho frío, Rose. Y no hay espacio para ti en el barco. ¿Te está dibujando, ronchita? ¿Necesitas una pared? ¿Qué? No le muevas ahí porque se me salen los frijoles. Epanadín, ¿me permites? Estamos en las palabras serias. Sí, gracias. Se me salieron los frijoles. Señor... Ay, se me fue la... Te pedimos perdón. ¡Ay, Dios! Señor, pues, Valeria, que pases un excelente... No me salió el moco. ¡Ronchita! Ah, no, ya lo dijiste, sí, es cierto. Este se le saca el moco acá ratito, hombre. Valeria, ¿sabes qué te queremos? Que pases un feliz cumpleaños, que decíte te bendiga y sigas cumpliendo muchos años más. Señor, quiero que vea la foto de atrás. El antes y el después. Ahí todavía no se habían invertido setenta y cinco mil pesos en ropa, claro. ¡Snoopy! No, yo no soy, señor. ¡Hombre! Que le digas algo, Valeria. No, pues, ya sabe que la quiero mucho. Ay, cállense, chavos. No, es una de las personas con las que mejor me llevo aquí. Nada, la quiero y que muchas felicidades. ¡Órale! ¡Tú, George! Como quiera, no te la... ¿Por qué me brinco a mí, señor? Espérame, estoy viendo quién va... Señor, a lo mejor... Valeria, feliz cumpleaños. Espero te la pases muy bien. Diosito te bendiga. ¡Hombre Instagram! Diosito me hace muchos años más. Te quiero, eres una persona excelente. Sin trabarte. ¡Valeria! ¿Me aguanta? Sí. ¡Valeria! ¿Quieres ir a la verdad? ¡Valeria! ¡Valeria! Yo... Quiero decir... ¡Digan, I! ¡Venme una I! Ah, no, ese es el barrio. Te quiero decir una cosa. Eres una chica que tienes mucho talento. Veo en tu futuro y en tus ojos, porque yo soy payaso y los payasos decimos el futuro, que tú vas a ser un piloto. Un piloto aviador próximamente. Ah, yo pensé que de estufa, papá. Sí. Y te quiero decir una cosa. Tienes fuerza. ¡Sí! Energía. ¡Sí! Y eres bella. Y no hay meserita que le quede mejor los vestidos cuando los anuncias de las marcas que están aquí. Dios te bendiga y te vamos a regalar un pipip. Y empanadín. Dejará de ser empanadín cuando el último... No, ese no va a... ¡Empanadín! ¡Empanadas de calor! ¡Oh! ¡Empanadín! 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 Gracias.